En la que es jueves 24 de enero del 2019 Tenemos el día de el mono cósmico Oxlajón Chuen El quino día número 91 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín Hoy finalizamos la onda encantada de la tormenta La onda encantada de Kawak Trascendemos Aceptar el cambio Los grandes cambios que se pudieron haber dado Riendo Jugando No tomándonos La vida tan en serio Nadie sale vivo Todos vamos A transitar el viaje mayor La experiencia máxima La muerte No nos gusta hablar al respecto a la mayoría de las personas Es como evitarlo Negarlo Hay que aceptarlo para los mayas la muerte Es una transición Al plano espiritual Dejamos este traje, este cuerpo físico La mayoría nos perdemos en el maya Sentimos Que esta es la verdadera vida Es parte de la experiencia del alma que es eterna Es algo tan pequeño En esta existencia Es un capítulo Evitar perdernos Por eso el mono El sello solar maya número 11 Aquí lo tenemos Nos invita a reír A jugar A jugar A ser como niños La mayoría nos perdemos en el maya Los días mono Es probable lo improbable Si algo Improbable sucede Algo inesperado Ríete No te lo tomes tan en serio Porque la misma tendencia de la energía es Entre más serio nos los tomamos Se puede poner Más densa la situación Para enseñarnos A no tomarnos la vida tan en serio Maya en sánscrito significa ilusión Ilusión esto es un sueño La vida es un sueño Tiene la vida física Tiene un principio y tiene un final Como un sueño Tiene un principio y tiene un final Pero en ese tiempo aprendemos Y el alma encarna De acuerdo a los mayas En un cuerpo Físico En un traje Para realmente demostrar el conocimiento Una cosa es El conocimiento Y otra la sabiduría La sabiduría es el conocimiento demostrado Podemos saber muchas cosas Ser como una enciclopedia Pero no sirve de nada Si no las ponemos en práctica Un sabio no dice Lo que se tiene que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas se dicen solas En sombra Podemos ser muy serios Nos enseñan Que como adultos Tenemos que ser serios Yo tengo 52 años Yo pensaba En una persona Cuando tenía 10 años 8 años Una persona de 52 Tenía que ser muy seria Ella era como alguien Muy maduro ¿Verdad? Y así nos enseñan Pero realmente No ser como niños Jugar Reír Ríete La risa es sanadora Entre más reímos Más sanamos Hay una serie de De procesos químicos En el cuerpo Que nos ayudan Hay gente que se ha sanado Con el poder de la risa Realmente No ser tan depresivo Y eso O sea No vivir ahí No es mala la depresión Pero no vivas en la depresión Y las sombras No son malas Conflicto se da Que cuando no las reconocemos Controla nuestras vidas El tono 13 Numerología maya Las dos barras Y los tres puntos Es el último De los tonos Aquí lo tenemos Con este tono Trascendemos Trascendemos El tono 13 Nos invita A trascender Aceptar el cambio Vivir el momento presente Trascender especialmente Creencias que solamente Nos limitan No vemos las cosas Como son Las vemos como somos Dependiendo nuestras creencias Quienes nos inculcaron Las creencias Nuestros padres Maestros Para eso es la educación Para educarnos Pero de alguna manera Para Condicionarnos Es un condicionamiento Y hasta que no lo veamos No vamos a poder liberarnos Abre tu mente La mente es como un paracaídas Solamente funciona Cuando está abierta Aceptar el cambio Grandes cambios Acabamos de tener el eclipse En esta Trecena Maya Onda Encantada Este ciclo de 13 días Que nos invita A aceptar el cambio A fluir con el cambio A menudo podemos sentir Que el cambio Produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Especialmente En la onda De la tormenta O sea Que ese es el propósito Fluir con el cambio Y pueden darse Grandes cambios Pero es para nuestra Transformación personal Después de la tormenta Sale el sol Vamos a comenzar La onda encantada De el humano Magnético Hon E Trece días Donde el propósito Lo marca el humano Que se libre albedrío Se relaciona A las decisiones Que tomamos Trece días Para tomar Decisiones Importantes Tomar decisiones No dejar Que las emociones Que las decisiones Nos tomen Evitar Tomar decisiones Importantes Bajo emociones Temporales Evitar Controlar A los demás Decirles Que hacer Nos guía La energía De El águila Elevar Nuestra visión Como un águila Brindar Servicio Ser más Compasivos Nos hemos Deshumanizado A través De Las películas Y todo Nos condicionan A ver La muerte Es algo Normal Pero no En el aspecto Que nos ayuda A ver la muerte Como matar Personas Como algo Normal O sea Una cosa Es la diferencia Del proceso Si ven Es impresionante Que como sociedad Que como sociedad Nos veamos Películas De entretenimiento Llevemos Los que tienen Hijos A sus hijos A ver películas Donde matan Y entre más Efectos La gente Se emociona Más Y alta Definición Para ver más El salpicadero De sangre De sangre Y todo Y no nos Damos Cuenta Aprender A decir No El águila En sombra Le cuesta Decir No Una de las Mejores Maneras Para sufrir Es Una inhabilidad De no poder Decir No Y tratar De complacer A todos Porque el águila Es el servicio Aprende a decir No Cuando lo sientas El kin Análogo El don Del día Es la estrella La mar Y es mantener Nuestra paz Y nuestra armonía Que nada Ni nadie Interrumpa Nuestra paz Y nuestra armonía Brillar Como estrellas La estrella Nos recuerda Que el tiempo Es arte La mayor obra De arte Que podemos Crear Como artes Sanos De la vida En nuestra Propia Transformación El poder O Disculpen Agua con CDS Se los recomiendo Del MMS El dióxido de clor Es maravillosa Poquitita con agua Y en verdad El poder oculto Es el Perro Magnético También un buen día Para iniciar algo Algún proyecto Para unificar Para ser leales Y la única Y verdadera Lealtad Del perro Nos recuerda Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotras Mismas No hay otro Se nos condiciona Ser leales A los demás Y es muy noble Pero si la persona O grupo Que sigues Tiene un camino Torcido Por lealtad Vas a seguir El mismo camino Es como que Si se aventa Del precipicio Ahí vamos Y el reto No los marca El kinantípoda El desafío Del día Es el dragón Y el dragón Nos invita A confiar A evitar Pre Ocuparnos Ocuparnos El dragón Nos nutre Nada Nos va a faltar Confiar No significa Me quedo dormido Todo el día Y espero que Lleguen las cosas Toquen a mi puerta No Es haz lo que amas Camina tu camino Con un corazón abierto El dragón Te nutre Nada Te va a faltar Y agradecer Dime que tanto deseas Te diré Que tan vacía estás Dime que tanto agradeces Te diré Que tan plena eres La onda El castillo blanco Norte del cruzar Que es el desapego Hasta del desapego Mismo Recordar El soltar Ahora es un tiempo Realmente para soltar Para que inicie Lo nuevo Si nos soltamos Si nos apegamos Vamos a tener conflicto La El año de la luna cósmica Estamos en una purificación Emocional Hasta el 26 de julio Y es un tiempo De grandes cambios Por el tono 13 De trascender creencias limitantes Y de vivir el aquí y ahora Continuamos en la onda encantada De la tormenta Finalizamos Trascendemos Vamos a empezar La del humano magnético Y estos 13 días La tormenta Kawak Nos invita a aceptar el cambio Si estás pasando Una fuerte tormenta Te sientes mal Y todo es parte De los ciclos Por eso esta información Para comprendernos El sol pulsa Doscientas sesenta Frecuencias Constantes Los mayas Los maestros del tiempo Ninguna otra cultura Estudió los astros Tanto Como lo hicieron Los mayas Pueden ir al observatorio En Chichen Itza Y todo Y ver esos lugares Maravillosos Que tenían simplemente Para estudiarlos Aceptar el cambio Canalizar nuestra energía Estamos en una transformación Personal Pero también Reconocer Que tormentas Nos tocan vivir Y aceptarlas Fluir Y cuáles puedes evitar Especialmente En lo familiar Hay familias maravillosas Que te ayudan Que te apoyan Pero hay muchas Que no Que son tóxicas La familia Es usualmente Algo cármico Entonces aprende También a juntarte Con las personas De tu familia Con la que vibras Compartir Y con las que no Separarte amorosamente Aprende a poner Límites Amorosamente Si te interesa Aquí estamos En esta onda Encantada Termina el 24 13 días De grandes cambios Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años Literalmente De investigación Investigado Copilado La información Más relevante De una infinidad De libros Voy a mostrar Eventualmente Varios de los libros Que he tenido La oportunidad De compartir Y todo Cosas maravillosas En verdad Y una lectura Personalizada Como esta De 35 minutos En video La cual puedes ver Varias veces Que a menudo Las lecturas en vivo Es maravilloso Pero si no la grabas O de alguna manera Retenemos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Entonces luego Se nos olvida Y esto lo puedes Volver a ver Es tu camino De vida También se dan Gratis Dos audiolibros Especialmente Uno En chamanismo Maravillosisísimo ¿Verdad? Son más de 8 horas Y otro de los Acuerdos Mayas Puedes escuchar Puedes escuchar En tu auto En tu teléfono Y todo Para estar Escuchando Constantemente Y no solamente De alimento físico Pero ese alimento mental Cosas que nos pueden ayudar Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma En verdad Si te interesa Eso Alguno de los cursos Que ofrecemos Como este curso De calendario Maya Solkin Aprender a manejarlo Vienen archivos PDF Powerpoint También Te hago asesoría Vía el Facebook Tenemos contactos Si tienes preguntas Y todo Etcétera Y tiene mucha información También se dan regalos Y todo Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Hay un Unapu Heba Maya Hemagó